La Overwatch League no te deja ver porno, Bungie sigue confundiendo a sus fans y un gran artista se nos adelantó. Pero gracias a Treius, es viernes y esto es Rápido y Curioso. Y arrancamos justamente con Curioso, pero inútil, porque salieron a la luz imágenes del prototipo del Xbox Watch, que seguramente cancelaron porque no tenía nada que ver con nada. Otra cosa curiosa es esta fotografía que muestra cómo era Nintendo cuando Miyamoto tenía 32 años en 1889. Un modder lleva dos años recreando Zelda Ocarina of Time en Unreal Engine 4 y los abogados de Nintendo así. Una cervecería de Georgia anunció una bebida temática de Zelda y tenemos el anuncio perfecto. Seguimos con las rarezas porque Stupid Mario Bros. 1 fan lanzó un mod para GoldenEye 64 que reemplaza a los protagonistas por personajes de Super Mario 64. Una diseñadora peruana resumió todo Breaking Bad como juegos eye-scroller y Ubisoft anunció Sam, un asistente tipo Siri pero de juegos que incluso chateará contigo. Como puedes ver, es muy efectivo. Como saben que la última vez que tuviste novia, Chabelo tenía las piernas sin varices, el cuarto DLC para Battlefield 1 saldrá en febrero, para que tengas algo que obsequiarte en San Valentín. La relación entre Bungie y los fans de Destiny 2 ya se transformó en esto. Y es que el estudio se metió en otra bronca por no explicar bien cada cuándo saldrían las armas de la temporada 2. En otras cosas, resulta que Xbox Game Pass añadiría las exclusivas de Xbox al catálogo en su día de lanzamiento, pero Michael Pachter no cree que eso afecte las ventas de la marca. A propósito, Phil Spencer reconoció que la comunidad pide más exclusivas para Xbox y llegaron a esa conclusión en tan solo 5 años. Y hoy en Noticias del Chilaquil… Amazon México le puso fecha de 12 de julio al estreno de Red Dead Redemption 2, pero ahora ya dice 31 de diciembre, así que… Según un estudio de The Competitive Intelligence Unit, el número de gamers mexicanos creció 15% en 2017. ¿Pero por qué sigues prefiriendo el celular a la consola o una computadora? Y Leonardo Pérez, atleta de eSports e hijo de Jojo Jorge Falcón, se convirtió en bicampeón del torneo de Super Smash Bros. para Wii U que se celebró en Genesis 5. Llegamos a… no me digas, Sherlock. Donde Reggie Pisa me sintió que era necesario aclarar que Nintendo Labo no está pensado para competir con la realidad virtual. Y un reporte sostiene que, como todos nos imaginábamos, van a retrasar a Antema 2019. Cambiamos para hablar de la Overwatch League, que según datos de YouPorn, afectó el consumo de pornografía durante su primera semana de competencias, aunque seguro ya traías esta cara. Como se veía venir desde hace 40 semanas, la nueva actualización para Overwatch liberó el nuevo mapa Blizzard World, pero también añadió más artículos cosméticos. Y especialistas detectaron un error de seguridad en Battle.net. Resulta que cuando se añade un nuevo parche, se crea un servidor RPS que permite la comunicación entre uno o más equipos conectados a una red, haciendo uso del puerto 1120, para gestionar órdenes y aceptar comandos como instalar, desinstalar o actualizar un videojuego. El error permite engañar a los protocolos de seguridad, haciéndoles creer que una fuente sospechosa es confiable. Lo que básicamente permitirá introducir un código malicioso en el equipo del jugador. Si tienes más de 35, quizá te interese saber que Bob Wakelin, autor de las portadas de muchos juegos de tu infancia y algunas monografías, se puso la pijama de madera. Si tienes menos de 20, entonces pasamos a lo siguiente. Como los estudios ya están algo… nerviosos, Frank O'Connor, el maestro limpio de 343, desmintió que Halo 6 fuera a incorporar o microtransacciones. Hoy en… pláticas de elevador. Minecraft superó las 144 millones de copias vendidas, y un estudio de la Universidad de York demostró que no existe relación entre videojuegos y agresión en los jugadores. En el mundo de Sony, anunciaron los tenis de PlayStation que por 110 dólares podrás usar cuando juegues contra LeBron James o tengas que entretener a los niños en la fiesta de Humbertito. Luego de 45 años, God of War tiene fecha de lanzamiento para el 20 de abril, pero el último trailer spoilea la mitad de la historia. Y un video parece demostrar que downgradearon God of War, pero Sony Santa Monica dice que no es cierto. Si le estás pasando mal con lo del divorcio, acuérdate de David Jaffe, padre de God of War cuyo último juego fue un fracaso, tuvo que cancelar el siguiente y despedir un montón de gente. Ahora sí, 3D Juegos declara oficialmente inaugurado el fin de semana. Juega mucho y hasta el próximo rápido y curioso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!